¡Está la ciudad, perro! ¡No! ¡Ahí está, perro! Y pues desafortunadamente nos tenemos que deshacer de él Y pues escandejas que tiene el grupo Orlegui con las cargas Pero pues ni modo, así es que quédense a la video-reacción, futboleros ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así arranca los primeros minutos, cabrón ¡Aplausos! 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 ¡Está lesionado, perro! ¡No! ¡Ahí está, perro! ¡Está lesionado! ¡Está lesionado! ¡Está lesionado! ¡Qué buena, cabrón! ¡Apa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la Cadena! ¡Vamos! 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 ¡Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡Vamos! Muy valeros, empezamos el segundo tiempo. ¿Qué pedo contigo, Furch? Fulvaleros, vamos minutos 58, vamos igual 1-0. Es la segunda que falla Furch, no tan clara, pero ánimo, cabrón. ¡Luchas! 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 ¡Luchas, Luchas! ¡Luchas, pendejo! ¡Y a través de Dios sabe que tenemos la fuerza de votar! ¡Aquí va, por la gente! ¡Por qué, por la gente! ¡Mereza a la izquierda, en mi corazón! ¡Y cántale mi pecho! ¡Mereza a través de Dios sabe que tenemos la fuerza de votar! ¡Mereza a la izquierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Al huevo! Fútbolero, se ha terminado. El Atlas se lleva la victoria 2-0 contra Cruz Azul en esta jornada 1. Fútbolero, nos despedimos. El Atlas gana 2-0. Creo que la presencia de Julán Quiñones obviamente se anotó, pero pues el Atlas debe seguir trabajando para que Julián Quiñones no sea un referente del Atlas. Tenemos nuevas incorporaciones. Yo y Mateus aventó un jugadón y la anularon el gol. Pero entonces, pues ni modo de seguir. Seguimos contra Monterrey a ver qué nos espera y pues últimamente el huevo le han ganado las situaciones que lamentablemente lo expulsaron. Así es que si te gustó el video, si llegaste hasta el momento, dale like, suscríbete, comparte para que todo el mundo lo pueda ver, especialmente los rotinegros. Así es que nos vemos en otra video de reacción, ya sea aquí en el estadio Atron, en el estadio de Monterrey. Y esperemos que si todo sale bien, nos vamos al BBVA la siguiente semana. Así es que cuídense, futboleros. Nos vemos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!